Juegos es con lo que optimizas el celular para jugar cualquier tipo de juegos, por eso se llama ahora de Game Space, se llama directamente juegos. Si tú tienes habilitada la app de juegos que ya te aparecen automático en la pantalla, pero si ya la tienes habilitada solamente te va a salir los juegos adentro de juegos. Entonces nos vamos a meter ahí y vamos a reproducir el juego que siempre jugamos que es Free Fire. Bueno, desconozco si en versiones de celulares más avanzados esto sea mucho mejor. Yo te estoy mostrando un Realme 9i, pero es gama media, media alta o media baja. Entonces en eso se ha de ver actualizado y lo que podemos ver, lo más importante, lo que te voy a enseñar aquí, es que nos sale una opción que se llama modo enfoque de juego. Ese modo enfoque de juego te va a permitir que no se te lague el celular. No nos vamos a enrollar más en ese asunto, el que mejor te funciona, la mejor opción que te pudieran haber puesto aquí en juegos es este que se llama modo enfoque en el juego. Entonces si nosotros lo ponemos, vamos a notar que no podemos abrir absolutamente nada. Miren, no podemos abrir absolutamente nada y lo que hace es que te bloquea las notificaciones, te bloquea llamadas, te bloquea aplicaciones, te bloquea todo lo que se esté usando en segundo plano. Bueno, en este caso lo único que sí te permite es la grabación, que es la que estoy haciendo en este momento, pero eso es lo mejor que puedes hacer con modo enfoque de juego. Entonces nos vamos a salir de aquí. Ok, ven la forma de salir, recorro el dedo y por ejemplo está apretado, solamente recorro el dedo y me pone si quieres salir de modo enfoque. Le pongo que sí, porque te quiero mostrar que más trae esta aplicación. Lo que trae también es notificaciones, como ven yo la tengo tildada, si yo la destildo, bueno la toco, le voy a poner en bloquear. Ahorita me dice que las notificaciones están en modo de alerta, entonces si me van a llegar las notificaciones. Entonces yo le voy a poner bloquear, porque si le pongo modo enfoque de juego, sí me va a dejar que entre las notificaciones. Entonces le pongo modo enfoque de juego y ya no me va a permitir que me llegue absolutamente nada. Ok, entonces es muy importante que hagas eso de bloquear las notificaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner o notificaciones con viñetas, que te salgan viñetas. Con este ya sabemos, ya hemos visto otro video, cuando antes era Game Space, que te salía aquí en la pantalla arriba las notificaciones. Bueno, esto sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima. Bye.